muy buenas a todos como están espero que muy bien vamos a arrancar la semana con todo todo lo que tenés que saber en este preciso momento estás viendo el precio de bitcoin sobre la zona de negociación importante hemos llegado a la zona de los 32.900 estás viendo en vivo en h1 cómo está cayendo esta vela este vídeo lo voy a subir dentro de exactamente 10 minutos yo lo que estoy viendo en el precio de bitcoin más allá de que sea bitcoin y ahora vamos a ver el s&p y demás es que todos los mercados están en la misma crisis y yo te digo algo antes de que digas esto va a seguir cayendo seguramente que sí pero estas oportunidades que tenés tanto en el s&p 500 o que también estás viendo aquí otra vez en el mapa de las cripto es una oportunidad enorme para todos aquellos que esperaban esos precios viejos de lo que era la bull run esos precios de octubre del 2020 cuando arrancó todo el 11 de octubre que todo se fue para arriba bueno si vos sos el afortunado que estaba fuera esperando estos momentos seguramente estarás empezando a comprar para el restante no te sientas mal si compraste un solana en los 200 dólares y hoy está 83 seguramente has ingresado con poco capital y ha sido promediando o has tenido un stop loss o has hecho alguna gestión para que en el corto plazo aunque estés en pérdidas a la larga salgas seguramente beneficiado si recorda siempre eso los mercados tanto el cripto es el más agresivo de todos si es el más volátil es el el que de un día para el otro te sube un 10 por ciento te baja un 15 por ciento lo vimos el fin de semana recuerden estamos en instagram en instagram te subimos ese verde ese 27 por ciento que subieron muchas alts lo hemos operado lo hemos ganado y otra vez ha vuelto a bajar si bitcoin ha vuelto a perder su zona ha hecho un mínimo más bajo en este caso por suerte respetando la zona de negociación importante ahora esta es la dominancia del usdt la dominancia del usdt es totalmente alcista y cada vez que esta dominancia sube el precio de bitcoin o el mundo cripto cae porque porque aquí vemos como la gente genera liquidez o sea la gente se queda líquida entonces empieza a vender y esto en usdt va subiendo la dominancia a medida que esto siga subiendo yo creo que no debería de superar los 5 con 65 por ciento o sea que a bitcoin le queda caída podríamos llegar a ver entonces que el mercado cripto siga cayendo pero esta pequeña mecha que ustedes están viendo porque yo lo estoy viendo un gráfico diario si lo bajo a 15 minutos es esta pequeña vela roja está haciendo y que bitcoin si lo bajamos a 15 minutos es la vela verde y entonces es uno de los gráficos que tienen que tener en cuenta a la hora de estar operando por ejemplo en el mercado de futuros en las cripto monedas si estás en long estás en short sabrás entonces un poquito más con este gráfico para ver qué es lo que está pasando el s&p habíamos dicho que era muy probable que lleguemos a la zona de los 4.600 a 4.300 puntos esos son nuestros dos niveles donde lo esperábamos en el corto plazo y si estaba la m de 200 m de 200 que íbamos a perder y nos iba a poner bajistas en un gráfico diario ahora bien esto quiere decir que todo entonces se va a ir al tacho bueno lamentablemente el contexto que tenemos hoy en día es es muy malo si tenemos el tema de la crisis por el omicron ahora que en verdad esto ya arrancó en marzo de 2020 y acá te hago un pequeño paréntesis recordá que en marzo del 2020 se cayó todo y sin embargo en octubre del 2020 todo estaba arriba eso es algo que por ahí te estás olvidando o sea son oportunidades en cada crisis existe una oportunidad yo particularmente una oportunidad de cambiar mi vida y los que saben ya me conocen la historia y entonces quiero que pienses eso antes de pensar hoy se va todo el diablo pero porque por ahí te está pasando para adelante un tren que estabas esperando que te quejabas cuando bitcoin por ahí estaba en los 60k y ahora que lo tenés en los 35 30k son muy buenos precios eso no quiere decir que no baje por ahí a los 25k así que no veas esto negativamente lo vas a ver muy negativo si no hiciste una buena gestión si te quedaste atrapado si compraste bitcoin en 65 mil dólares y nunca lo has promediado no has entendido lo que es bitcoin pero pensarlo como una oportunidad no quiere decir que tengas que ir a comprar ya mismo todo sino que lo analices veas el contexto realmente global no es bueno si vamos al caso estamos con una crisis política a nivel global conflictos bélicos donde podría llegar a haber una guerra entre rusia y la otan no no ucrania sino entre rusia y la otan tenemos problemas con el tema del omicron la sec que ha implementado ya y ha ejecutado todas sus medidas para tratar de arreglar este grave problema que tuvimos de dinero fácil podríamos llamarlo durante la pandemia a partir de marzo del 2020 ese dinero que se inyectó y que ahora se está retirando y se está tomando medidas que son drásticas pero que según ellos es para mejorar la economía para mejorar el problema que tuvimos y es muy probable que quieras esperar a que bitcoin termine de caer y vas a decir voy a comprar en los 20k 25k porque va a llegar esa zona y yo voy a ser el último en comprar perfecto es tu manera si te sirvió hasta aquí bienvenido sea a mí particularmente no es mi manera no me sirve creo yo según lo que estudiado y como veo que se mueven los mercados que nunca vas a ser el último en comprar y que siempre tenés un riesgo y que hay que asumir ese riesgo entonces yo por ejemplo tengo bitcoin no lo he vendido al contrario he comprado más y tampoco lo voy a vender quizás de acá a unos días a un mes sino que lo voy a vender cuando bitcoin valga lo que tenga que valer lo que yo considere de acuerdo a mi inversión mis objetivos mis metas el momento apropiado para vender así que gente espero que se entienda seguramente desde aquí mi perspectiva es que tenemos que tener el rebote por lo menos hasta la zona de los 37.000 39.000 dólares nuevamente así que desde mi humilde opinión y espero que este vídeo te sirva después vamos a estar haciendo un stream creo yo que bitcoin desde estos niveles va a rebotar el s&p va a rebotar no puede seguir cayendo como sigue cayendo en el corto plazo creo yo que va a recuperar un poco por lo menos vamos a testear la zona de los 4.400 puntos nuevamente para luego si seguramente mantenerse en rango caída hasta que tengamos este miércoles las noticias de la SEC y y veamos una pronta y ojalá recuperación a estos conflictos que tenemos a nivel global nos estamos viendo en un rato y ojalá que desde aquí ahora que subí este vídeo bitcoin entonces confirme el rebote que estoy viendo y nos estemos viendo con todas las operativas en verde un abrazo y no vendió en verdad no podríamos tener que seguir en esa zona en roca